Solo pasaba y no aguanta esos impulsos de pegarme Y al acercarme no sabía si mi no fuese a gustarte Que yo no quiero compromiso alguno Que si te llevo conmigo seguro Que volverás sin compromiso alguno Sin tener que llamarte Que yo no quiero compromiso alguno Que si te llevo conmigo seguro Que volverás sin compromiso alguno Sin tener que llamarte Me lleva, lleva, se queda, queda Me tiene loco de la cabeza Me quema, quema, me la quiero llevar Y no se le olvida mi nombre Yeah, yeah Darius Buenas noches Puerto Berrío ¿Cómo está mi gente? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Yo soy Darius Music, artista de la ciudad de Medellín Preparamos este show especialmente para ustedes Soy muy feliz de estar acá Mi equipo de trabajo Y vamos a darles lo que quieren Yeah Hey, me dijeron que me estabas buscando por ahí ¿Será que sí? Hoy tú de nuevo buscándome Yo era eso que necesitabas para enamorarte, girl Yeah, yeah Y así tú loca llamándome Go, sube Otras noches has pasado sola Tú deseándome Y yo deseándote Dice Y ahora sí Desnúdate en mi cama, mami Que si tú quieres hacerlo despacio Seguro mañana no te olvidarás de mí Y ahora sí Desnúdate en mi cama, mami Que si tú quieres hacerlo despacio Seguro mañana no te olvidarás de mí ¿Cómo dice? Hoy vamos a cambiar el protocolo pensando Te gusta como te llevo a ese punto Siguiendo de tu piel y de mi piel El contacto Quiero irme navegando hasta llegar a tus Y apretándote más A punto de llegar Y descontrolándote Yeah Tu cuerpo sigue llamándome Y apretándote más A punto de llegar Y descontrolándote Yeah ¿Cómo dice Puerto de Río? Suma Y ahora sí Desnúdate en mi cama, mami Que si tú quieres hacerlo despacio Seguro mañana no te olvidarás de mí Y ahora sí Desnúdate en mi cama, mami Que si tú quieres hacerlo despacio Seguro mañana no te olvidarás de mí No digas que no No Quieres perder el control Tú solo llámame tarde Que al mismo corro a llegar Yeah No digas que no No quieres perder el control Google Tú solo llámame tarde Que al mismo corro a llencarte Sube Hoy tú de nuevo buscándome Yo era eso que necesitabas Pa' enamorarte Girl Yeah Y así tú loca Y así tú loca llamándome Cuántas noches has pasado sola Tú deseándome Y yo deseándote Yeah Dice Y ahora sí Desnúdate en mi cama, mami Que si tú quieres hacerlo despacio Seguro mañana no te olvidarás de mí Y ahora sí Y ahora sí Desnúdate en mi cama, mami Que si tú quieres hacerlo despacio Seguro mañana no te olvidarás de mí Y yeah Eso es mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Puerto del Río? Lo veo bien, lo veo bien Todo contento, todo animado Vamos a seguir con algo Esta canción yo sé que ustedes se la saben Es de un artista de acá Colombiano No de Puerto del Río Colombiano ¿Y será que a usted les gusta o qué? A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Sube, sube, sube A ella le gusta Puerto del Río Por mí me gusta Dice así Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Como un animal Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Dice Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo A solas conmigo Dice Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo A solas conmigo Todo ese cuerpo Que tú tienes Me vuelves loco Y más cuando bailas Pa' mí Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando sueñas Te muerde los labios Como comienes amigas Para el par Yo pongo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay su nación Baby Hace lo que me gusta Y no hay like Buen y fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta Y no hay like Buen y fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todo miran Como bailas Hoy tú andas Como un animal Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todo miran Como bailas Hoy tú andas Dice Vente conmigo Así, así Solo conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así, así A solas conmigo Así, así Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo A solas conmigo Saca la fera Que llevas ahí Ese instinto salvaje Que me gusta Cuando te pones de espalda Empiezo a mirarla La tela La arranca Y seguimos Allí Con mis amigas Para acá Yo tengo algo Por un animal Cuando mi gente Está aquí Al tsunami Baby Así lo que me gusta Y no hay like Buen y fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y que me gusta Y no hay like Buen y fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Puerto Berrio le gusta Puerto Berrio le gusta Sube, sube, sube A ella le gusta